Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Aerial of the Storm Aquí vamos a estar jugando el primer game play con Super Y bueno, ahora hay una pequeña transición entre que se quedan tus personajes y entre una partida y ahora lo tenemos Bueno chicos, aquí estamos en Bahía de Alma Negra Que consiste en pagar a un pirata para que ataque la base enemiga Y tenemos que conseguir doblones, robando, matando enemigos Y bueno, esa es la base de la partida A mi es que me encanta, tío Y destruir el núcleo, pero bueno A ver que se abra, 9, 8, 7, rápido Por cierto, spam ninja, eh Que yo también he subido un video de, 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 de Superstore Y en 2.0, eh Vale, pues pasad por la arena Spam ninja Spam ninja Spam ninja y spam directo Toma ya Es spam ninja Que bueno, es broma, eh Si, si Además, ahora aprovechando que estamos aquí empezando Tengo una nueva aplicación No sé si os habéis enterado, pero tengo una nueva aplicación Para que podáis ver los videos, os llegaran notificaciones Ah, eso está guapo, tío Si, si Os llegaran notificaciones de todos los videos Y me matan, venga, me matan Bueno, como iba diciendo Eh, también tenéis acceso a una página web que aún está en desarrollo Eh, a un chat Donde podéis hablar de vosotros O hablar conmigo directamente Por chat privado O público Y, bueno, algo más Eh, había Ah, si Lo mejor, lo mejor Accesos anticipados a los videos O sea, yo pongo un acceso anticipado Antes de publicar el video En plan, 5 horas antes O lo que sea Así vosotros podéis entrar a la aplicación Y decir Eh, hay un nuevo acceso anticipado o no Y si lo hay, pues podéis verlo directamente Ah, eso está muy bien, eh Además, es para Android Y es para versiones superiores a la 2.0 Para que no haya problema O sea, el 99% del dispositivo La admiten Si, si, si Y otra vez tengo una tampa Dani, no te metas Dani, 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 Dani 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 Vale, nos ponemos en serio ya Ya se acabó la publicidad Ya se acabó el banque El spam ninja Ahora seguimos Vale Vale Vamos allá Vale, Dani Tenemos que aprovechar ahora que se han quedado sin munición Vale, pues a por ellos Hijo de puta El puto Chaikus Cago en los putos A ver, también por aquí hay una serie de habilidades En lugar de objetos Que se pueden ir aprendiendo Claro Y eso es lo que Hace que Bueno, que obtengas más poder Y todo eso Aparte de que el personaje Están que es asesino Depende de la categoría que tengas Gana más vida o menos Exacto Y no dependes mucho A distancia De los objetos Que ibas comprando Y eso Claro, por ejemplo El mío es a distancia El de Dani es Primera línea de batalla No? Si Pero es guerrero O es Que es? Es guerrero cuerpo, cuerpo Si no me equivoco Y otra vez me meto ahí Rápido, rápido Ya te salvo culo Dani Venga Y me vuelvo base Rápidamente Como banqueas Como banqueas Dani tío Lo se, lo se Lo se Y el caso es que Lo digo siempre Cuando estoy grabando Me salen malas partidas Es verdad eh Cuando lo estamos grabando Salen partidas tremendas Osea En plan pentakill Quaracill Ese tipo de partidas De partidas, si Yo el otro día Ya lo viste Que me saqué un 15 15 seguidas chaval Si, si Y yo me llevo a sacar hasta 40 Bah Seguidas Flipping Pam En un momento Asi nada sabes Si, si Osea decimos 40 Pero Es muy fácil hacerlo En realidad Bueno Si, si Es fácil Las cosas como son Se asome el saibus Se asome A ver A ver Bien super Se asoma Se asoma El reviento Y se asoma El reviento Si, si Venga chaval Como estamos petando Mira, mira, mira Vaya 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 la caballa Pilla, vaya, pilla Vaya 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 Que vamos Por los cofres o Eh, vamos a por los cofres Venga Yo el de arriba Todo el Todo el de abajo Vale A ver, pillamos montura Antes de nada Se cambió la montura del caballo esta Porque va más rápido, eh Si Vaya, mata al reynor Mata al reynor Vale Remientelo, remientelo Que tiene monedas Vaya, lo tengo aquí Ahí, Dani Venga, hasta luego reynor Nos vemos en otra vida Vamos, la cojo yo Vale Venga, pues coce Tú el de abajo Ahora es debajo Ahora es debajo Más o menos lo hacemos al revés Pero bueno Hoy voy a ser generoso y Le voy a salir de abajo a él Grande Y encima en un vídeo de tuyo Es que no lo creo Que grande, chaval Voy a pagar al chaval este Me voy a pagar al chaval este Y queda una moneda por pagarle Y yo tengo siete Así que Pagaré Recauda las anteriores Vale, yo ya tengo cinco monedas En común aiders Ahí está el arco que está apuntando Vale Venga, chaval Los cañonajes se cargan Vale Me he metido demasiado Ahora saldrá el cañonaje ahí Me he metido en el zurullo aquí Me he metido aquí Me he metido en el zurullo aquí Me he metido ahí Hay un momento contra los minions Mientras tanto Es que ¿Quieres jugar este barco? Viene muy bien Guau, que si viene bien, chaval Puedes acabar una partida en menos de 10 minutos Si, si, si Sabes más, ahora vamos a coger un montón de monedas Yo tengo 6 Y yo tengo 5 Así que con una más No sobra para ¿A dónde voy? Bueno, no sobra para pagar La siguiente oleada de ráfagas De cañón Sé lo que quieres decir Caos, chaval, tienes que asesinar a tu seguidor Llevo yo Yo 5 Llevo Ya que tampoco estoy matando mucho Y lo han matado un par de veces A ver, voy a por el campamento este Vale, yo Y como estás lejos como que no me puedes ayudar Pero bueno, creo que podré Estoy lejos, estoy lejos A ver, yo voy a llenar un pelín Con el aparexis, este Gracias Gracias Muchas gracias Y aquí Mis suscriptores no lo están viendo en el vídeo Pero él hace un Una especie de apagadixis Que atrapa a los enemigos Los bloquea Exacto Y bueno, pues hace que Que no puedan atacar Y ser vulnerables Aparte de picarles un montón de vida Por cierto Tenemos un lili aquí Y tenemos esas cruces que suelta Vete a apagar Los de blones Venga, voy, voy, voy Pedi que reviente esa torre Y el tenemos para el parco Venga A apagarle Y ahora yo cojo el pilla montura Y ya está Vale, vale, venga, hasta luego Dani Los hemos cruzado ahí Chaval No sabemos ni cómo Pero no da igual Sí, sí Voy a apagar Vamos a poner esto rápido Un momento Venga Vale, me atacan, me atacan las torres Ahora No, pero ahí, no Ahí bajo Te tengo que atacar abajo Pero si yo voy a piar Claro Claro Dani Pilla a Muradín Ahí lo pillo Pilla a Muradín Venga, gracias Muerto Mili también pilla Madre mía Qué petada hemos dado aquí, compañero Qué recital Saikus Tú también quieres granada Toma granada, cabrón Fuera, Dani Fuera, fuera de ahí, Dani A joder, Dios Mira por mí Rápido Que nos mata Sí, sí Pillamos, chaval Vale, pues Venga, chaval Hasta luego, vaya Lool ¿Lo habéis visto, no? Qué chitada Pilla hasta el ataque Venga, Muradín Chupame a Muradín El huevesín No, que me mata No me lo creo, no me lo creo No me lo creo Súper cuidado Súper cuidado Súper cuidado Súper cuidado La vida, eh Vale, no esto Lili, lili Dame vida Sí, no está bien, nada Mami Uy, qué me mata Qué me mata Rápido Fuera, Dani, fuera Hola, hola, hola Pillo, pillo, pillo Uy, qué vienen Dani, fuera, Dani Fuera Vale, tío Vale, ya estamos A ver, el ataque final Y súper No Venga, hasta luego Pilla, hostia Vale, los cofres Me voy a por Vaya, tío Me voy a por Vaya Me da igual todo, tío Quiero matar a Vaya, ¿ves? Me la he matado Sí, sí Pero los cofres Vale, yo soy muerto Me he sacrificado Por matar a Vaya ¿Vale? Porque yo lo 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 Dani, ¿dónde estás? No te veo Ahí te veo, sí Cuatro monedas Son catorce Pero se va siempre a ir A por la muralla de arriba Y luego se irá A por las torres Eso es lo malo Se va siempre a por la de abajo O sea, a por la de arriba ¿Por qué no se sabe, pero? Bueno, porque es la que está Menos tocada O sea, se pone por la menos tocada Para que cueste Claro, para que sea un poco más O sea, si no, coges Te puedes lanzar Y ya está Yo estoy yendo al medio ¡Hala, hala! Van tres de estos De los campamentos Da igual Tú, pasa de ellos O sea, directamente Vamos al núcleo Y a matar Y a matarle Venga Ya estoy aquí Venga, super Venga, cabrón Puto muradín de los huevos, tío Tengo Venga, pilla, vaya Venga, esta ¡No, me mata! ¡No me lo creo! Venga, super Mira Me encanta Cuando hago eso Me va a matar Me va a matar Me va a matar Venga, pilla, pilla Pilla, pilla ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Toma ¿A qué? Ahora rápido Lo vamos a hacer Antes de que me toque alguien Casi Está aquí aguantando Pilla, 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 pilla Venga, pilla, pilla, pilla Pilla, pilla, pilla No Por coger las putas moneditas, tío Ahora vamos a super Con toque ¡No! Va a morir No, 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 no Fuera, fuera Vale, voy a la base Nunca me voy a la base Y tú lo sabes Sí, sí Tú siempre apurando Hace el momento Hombre, chaval Como un bro Ahora voy a pillar a estos Para que me lleven un poco Para atacar Vale Ahora pego a un crítico ahí Vale Y los tenemos Venga Ya abiertos A mí no es que voy a ganar la batida Venga Ya Lo he dicho antes En 10 minutos la ganamos Pero nada No, no, no 12, 12 12 lo que dure Que sean 13 Venga, venga Venga, Dani, venga Es como cuando vas a salvar O sea Dices Ponme dos que las Y luego dices Que sean dos Venga Vale Me pongo al Odin Vale, a ver Le reventamos El El Esto Vale Vale Han pillado Han pillado Han pillado Han pillado Han pillado Pero vamos Han pillado Que no veas ¡Lola! Vaya como peta ¿Qué dices? ¡Me he matao! Rápido, super ¿Pero cómo me he matao? No lo sé Yo estoy estipulando Y no la mata Lo tengo más que clave No, no, no Ganas, ganas, ganas ¿Seguro? Sí, sí, sí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, ya Ganao, 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 ganao Ganao Pongo los pelos Bueno Espero que os haya gustado Darme like Comentar Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós